Paz y bien ¿Sabes que la vida franciscana es un hermoso logro en la iglesia? Hay niños, la niña franciscana, jufra, juventud franciscana, tercera orden celular Todos seguimos a Jesucristo al estilo de San Francisco de Asís La vida religiosa, habremos congregaciones femeninas y masculinas Que también compartimos este hermoso don de ser franciscanos De amar a nuestro único bien, a Jesús Por supuesto también están las órdenes de nuestros hermanos franciscanos Franciscanos conventuales, capuchinos Así que, ¿te has preguntado qué es lo que Dios quiere para ti? Si quieres ser laico, bendito sea Dios y puedes servir a la iglesia, ¿qué dicha? Así que te animamos a que seas parte de esta gran familia que enriquece tanto a la iglesia ¡Atrédete! ¡Hay algo más!